Música 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 Me desayas, ya lleno y me manjo Uy, que te veo a usted como tú A mí de un momento, la cereza, la grito Alguien tú bella y me lo guardé Siempre es muy bien, ya no llueve Y ya no te ajá, le lo ves a agua Y algo bueno, bebé, ya le coja Uy, se abete, se haga, uya, sabe, pues Parece, oh, bebé, mi flor, mi beñase Con el maje, mañama, no bebé Operando, bebé, maja, señando Ese yuca, frotá, ne, por el pincué Ope, bebé, ya le anda En donde beñe, ñaño, pañe, ña, ande, coé Ope, bebé, ya le anda Y algo bueno, bebé, ya le coja Uy, se abete, se haga, uya, sabe, pues Parece, oh, bebé, mi flor, mi beñase Con el maje, mañama, no bebé Operando, bebé, maja, señando Ese yuca, frotá, ne, por el pincué Ope, bebé, ya le anda En donde beñe, ñaño, pañe, ña, ande, coé Ope, bebé, ya le anda Ope, bebé, ya le anda Ope, bebé, ya le anda A, bebé, ya le anda esta felicidad y hay tres y hay mécu como fue y puricuera cuando la música alejó a través de ti vencueras felicidades y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Ven que la luna, luna se está asomando sobre la sierra Ven que la luna, luna se está asomando sobre la sierra Y con su risa clara a la noche pesteja Y con su risa clara a la noche pesteja La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar Viste de azules galas con un encaje de estrellas blancas Viste de azules galas con un encaje de estrellas blancas Y yo en su brazo ruego, en un calle de lambas Y yo en su brazo ruego, en un calle de lambas La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La cumbia romántica, graciosa y sensual Pasando los pegas, la brisa del mar La última noche que pasé contigo Quiero olvidarla pero no podido De aquellos momentos que te he querido Tengo que olvidarlo todo de mi ser La última noche que pasé contigo Lo llevo guardado como fiel testigo De aquellos momentos que te he querido Tengo que olvidarlo todo de mi ser Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como testigo de nuestro amor La última noche que pasé contigo Quiero olvidarla pero no podido Quiero olvidarla pero no podido De aquellos momentos que te he querido Tengo que olvidarlo todo de mi ser Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como testigo de nuestro amor Tengo que olvidarlo todo de mi ser Y me dejaste aquella noche 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 Que te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Y me dejaste aquella noche Y me dejaste aquella noche Una noche de luna me invitaba a soñar, pero aquello pasó, tal vez no volverás, pero el último beso no la puedo olvidar. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Fue un prelubio de amor, un poema sensual, una dulce quimera me invitaba a soñar, aquello pasó, tal vez no volverás, pero el último beso no la puedo olvidar. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír. No te vayas corazón, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Vamos María, allá a la playa, para gozar nuestros amores. Yo quiero irme, te amo contigo, para gozar, tú que cariño. Yo quiero irme, te amo contigo, para gozar, tú que cariño. María, 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 vamos mi amor. María, 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 te quiero irme, te quiero irme, te quiero irme. María, 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 vamos mi amor. María, 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 te quiero irme. Vamos María, allá a la plaza, para gozar de nuestro amor Vamos María, allá a la plaza, para gozar de nuestro amor Yo quiero irme, te amo contigo, para gozar tu fiel cariño Yo quiero irme, te amo contigo, para gozar tu fiel cariño María, 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 vamos mi amor, María, 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 te quiero besar María, 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 vamos mi amor, María, 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 te quiero besar Gracias.